Bueno, me gustaría que me fuerais contando por parejas de qué os conocéis, cuál es vuestra vida, vuestras experiencias juntos... Bueno, pues nosotras nos conocemos yo creo que desde hace 40 años, ¿no? Mucho más. Pues nosotros nos conocimos a la mil. Yo además no tenía hermanos de vida, así que desde ese día fue como mi hermano. Desde que nos sentamos juntos en el colegio, inseparables. Bueno, a día de hoy cuando me pasa algo, la primera persona que llamamos a ella. Pues yo me vine a Madrid hace como 15 años y cosas del destino, me quedé, por amor. Bueno, yo opté por quedarme en Ávila, en el pueblo, porque allí tenía a mi familia, a mi abuela. Bueno, finalmente yo pude hacer una carrera y me marché fuera a estudiar. Ya desde muy joven ayudaba a mi padre a echarle una mano en la tienda. Así que cuando volví, pues seguí con mi padre. Tuve que cuidar a mi madre, luego a mis hijos y ahora pues trabajo un poco en lo que va saliendo. Así, trabajos temporales. Y la universidad ya era más currante. Pero yo he tenido más suerte y... Y he tenido más estabilidad. Como veis, tenéis mucho en común, pero ¿creéis que sois iguales frente a las enfermedades? Coger el papel que tenéis debajo, por favor. Tu código postal afecta más que tu código genético en la desigualdad frente al cáncer. Tu tarjeta de crédito afecta más que tu tarjeta sanitaria en la desigualdad frente al cáncer. Aunque tengamos muchas cosas en común, No todos somos iguales frente al cáncer. Descubre todas nuestras diferencias en AcuerdoContraAlCáncer.com y únete al acuerdo para luchar contra las desigualdades frente al cáncer.